A mí me gusta mucho la del Guasón. ¿La viste? Sí, sí la vi. ¿Ves que él baila? A mí me gusta la película. ¿Ves que baila? Sí. En la... Cuando entra al baño, ¿no? Después de que mata al... A la primer persona que mata... Sí. Corre... ¿Así? Sí. Corre y se encierra en el baño y empieza a bailar de una forma que dices... Uy, es una belleza como baila, cabrón. Bueno, además ese actor voló, así. Voló y súper voló. Lo hizo de un... Yo sí siento que tocó fibras muy profundas a nivel de la humanidad, así. Como de una cosa universal. ¿Qué sentiste en esa? ¿La viste en el cine? La vi en el cine y la vi con mi hijo. Y los dos estábamos como... Pues súper conmovidos. Y, bueno, yo ahí tengo una teoría... Como bailarina, ¿qué te hizo sentir? No, yo estaba así... No me podía creer la manera en la que fueron articulando la historia. Yo decía, estos cabrones son... O sea, es una película extraordinaria. A nivel teatral, el personaje se desarrolla hasta el límite, ¿no? Y... Su lenguaje físico, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Sí, sí. O sea, de veras se puso a investigar y se hundió en el personaje. O sea, este Joaquín lo hizo impresionante. Pero, por ejemplo, ahí la danza para él es como su único momento de reconocerse. Es como su estado de libertad. ¿Ves cuando va el de las escaleras? Que ya se volvió así como un ícono del año, así como bajando, ¿no? Tarán, tarán, tarán... Pero es... Va a matar a alguien, ¿no? Ajá. Pero es como una danza cumbre de que el personaje ya se formó. O sea, ahí se forma el... Ahí se concreta el guasón. Ahí ya nació, ¿no? Es como la danza de origen del personaje. Que a mí me parece que es tomar la danza y depositarla en el personaje en esos momentos fue genial. Y también como que le da un valor diferente. Porque siempre la tomamos como si fuera... Como que la reconocemos en otros ámbitos, ¿no? Sí. En el bailarín, en el virtuoso, en la bailarina de ballet, en el no sé qué. Y aquí de pronto se volvió el espacio para que el guasón se fuera como formando y manifestando. A mí esa peli... Su danza... Encanto. En esa escena, ¿de qué habla? Es violenta, ¿no? Es un poco... ¿Es violenta o es melancólica? Creo que es de los dos, ¿no? Pues a mí me parece que... Los pasos que ves, los movimientos... ¿Te acuerdas un poco de qué hablan, no? A mí se me hizo un poco violento. Se me hizo como... Sí, claro. Pues es como una persona... Por ejemplo, yo como que siento que tiene características... No puedo decir que hable de algo, ¿no? Es que dijiste que se definió, ¿no? Ajá, el personaje se define... Y por ejemplo, él es un personaje completamente dislocado. Se le quita el miedo también, ¿no? Ajá. Este... Pero... Él... O sea... Es este... Tiene una forma de moverse ligeramente... O sea, no es dislocada... Pero sí es este... Muy angulosa... Eh... Tiene como una especie de... Como un ritmo muy... Eh... ¿Cómo se puede decir? Es como cuando ves a los niños chiquitos baisar... Y que como que... Sí. No sé, es un personaje que tiene un dolor... O sea, que... Que es... Que su violencia... Y finalmente el guasón... Bueno, y sobre todo en esa peli, ¿no? Eh... Se... Nace de... De un... Pues de una persona que está completamente rota... De todo tipo, ¿no? Su mamá... Eh... La historia con su mamá... Su trabajo... Su trabajo... Este... Su... Incapacidad de relacionarse... Este... Esta como enfermedad que tiene... Eh... El... El no poderse controlar... ¿No? Esta risa que tiene involuntaria... Pues es un personaje complejísimo... Y su danza es así... ¿No? Se le ve... Pero ya se nota... Que empieza... O sea... Tú ves... Una persona que está perturbada... Que... Que tiene mucho dolor... Físico, emocional... Pero... Que logra amarrarse... Y de repente está celebrando... Todas esas cualidades... Que según esto son... Lo peor... Que a alguien le puede pasar... Se vuelve una celebración... Entonces... Pues eso es el guasón... ¿No? Un loco... Que... Que toma todo lo jodido... Y lo potencia... Y lo hace un personaje... Indestructible... O imparable... ¿No? Sí... Entonces esa danza para mí... Bueno... Para mí, ¿no? Te impactó... Para bajar la escalera... Es... Aparte es para... Ya viste que va bajando... O sea... No va subiendo... Esta cosa de... Por ejemplo... Lo puedes decir... En el cine nada es fortuito... O sea... Nada sobra... Se pensó... ¿No? ¿De cuál escena estamos hablando? ¿De la... Cuando va bajando las escaleras... O de la del baño? Cuando entra... Ah, bueno... La del baño es muy íntima... Yo siento... Entonces primero estábamos hablando... De la... Cuando va bajando de las... Las escaleras... Que se definió... Sí... Me saltea la de las escaleras... ¿Verdad? ¿Qué opinas de la de... Cuando entra... Al baño y... Yo siento que es como... El momento en donde... Porque pasa que hay como unos espejos... Y él se ve... Pero estos espejos están como jodidos... Y como viejos... Entonces no se ve del todo... Y precisamente está justo en ese conflicto... Él... De... De... Está naciendo el guasón... Él se está... Él sigue batallando con... Con todas sus cualidades... Quiere ser una mejor persona... Quiere salvarse... O sea... Él sí lo hace... Lo busca... Pero no puede... O sea... No tiene ni... Ni los medios... Ni la sociedad lo... Apoya... O sea... Está... Eh... Jodido... Y yo siento que es... En ese momento... Que mata a las personas... Tiene igual este conflicto... Porque realmente él como que no quería... Pero sí... Entonces se encuentra... Por primera vez... Con esta potencia que... Mediante la danza... ¿No? Ajá... Y siento que la danza es... Es solamente un momento para manifestar... Ese encuentro con él mismo... ¿No? Porque como que... No tiene nada más... Solo se tiene a él... Ese güey... No tiene nada más... No tiene nada más... No tiene nada más... Ah... No tiene nada más... No tiene nada más...